Yo tuve un principio de cáncer en la garganta. No mames. Lo más cañón que ha pasado en mi vida fue un derrame. Tuve un derrame cerebral, güey. Es el motivo por el cual yo me dejo de los medios de comunicación. Si te pusieran a elegir entre jugar con aniquiladores de Juan Guarnizo o con puro pinche pío de Rivers, ¿a quién escogerías? Ya piqué anunciando que va a haber Kings League en México, güey. ¿Te gustaría que tú y Rivaldiós tuvieran un equipo siendo tus tres presidentes? Si a ti Zainas Piego te dice, güey, ¿quieres debutar? ¿Quieres debutar en tu primera división? Yo te doy la chance de que juegues un partido. ¿Lo jugarías? Antes de comenzar con el episodio, les tenemos una noticia a todos los amantes del buen vino y de los memes de gatitos. Y es que ya está disponible la nueva colección de botellas de vino de gato negro. Cada una trae un meme distinto de gatito. Yo escogí esta porque sin duda me representa. Están increíbles para regalar y para coleccionar. Ahora sí, disfruten del episodio. Muy buenas, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de... En Buen Pero. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Uno de los hombres del momento en las redes sociales. Una persona muy afamada ahorita en el mundo del fútbol. Una persona que me han pedido mucho, no solo en mi cuenta personal, sino en la cuenta de En Buen Pero. Uno de los porteros más impresionantes de todo México. Un creador de contenido muy cabrón, triunfador en España, siendo mexicano. Y ahora lo tenemos aquí. Un gran amigo, el señor Jabetas, Jabetas en el arco. ¡Yupa, yupa! ¡Alegria! Todos tenemos una pinche voz de señor aguardientoso de 45 años. No, yo no. Yo estoy normal. ¿No estás normal? Pero ustedes sí están... Sí, pero nosotros tenemos mucho voz de aguardientoso, Jabetas, güey. Acabamos de despertar desde recién. No, sí, es que ayer salimos a una fiesta muy tranquilamente. Cabe mencionar que no nos empedamos mucho. Por eso. Pero... No nos empedamos realmente. No nos empedamos. Pero la neta nos desvelamos. O sea, creo que nos regresamos a las... O sea, ahorita estamos cerca de nuestras casas. O sea... Sí. Nos desvelamos bastante tarde. Y... Y estamos grabando esto temprano. Sí, estamos grabando esto temprano. Porque hoy cumple años mi hijo. Hoy cumple años el hijo de Jabetas. ¿Cómo? ¿Jabito? Eh... Gordo Parker. Gordo Parker. Gordo Parker. Jabito. Sí, justo. Y Jabetas y su querida esposa Sofi me dijo... Bueno, más bien Sofi me dijo... Jabetas tiene que estar en la pinche donde me estoy haciendo el peinado a esta hora y tienes que venir, cabrón. No sé qué. Si puede ir un poquito temprano al podcast. Claro que sí Sofi, lo que tú digas. Sí, es que sí. No pasa nada. Estoy aquí contento, feliz y nice. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Todo bien o qué? Todo de maravilla. O sea... Eh... Siempre se puede estar como un poquito mejor. Ok. Pero estamos en esa busca. Pero estamos felices, agradecidos, plenos, llenos de vida, alegría. Este... Qué hermoso. O sea, en un centro increíble. Deberías de presentar como programas infantiles, güey. ¡Ah! Me gustaría ser millonario, claro. Estás a un pasito, ¿eh? No, no, no. Un pasito. Los animadores infantiles, o sea... Carajo. O sea, yo te lo digo, te lo dice un papá de primera mano. O sea, ves un video infantil, por más chafa la producción, por más lo que sea... Los niños no se fijan en las tomas, no se fijan en la iluminación. Tú les pones un muñeco de Minion medio despintado. Y lo mueves así. Y lo mueves rápido. Y de repente saques una Barbie con el pelo acá. Una paciencia de PowerPoint que hagas y el pincho. Sí, así. Y los niños lo consumen. Y lo consumen en repetidas ocasiones. Sí, o sea, yo veo un video que se llama Lulipam Plin. O sea, 40 millones de vistas. Ay, güey. El pinche pingüino. Sí, todos, todos. O sea, el payaso Plin Plin, Lulipam Plin. Todo eso. Ay, los que están aquí en Monterrey, San Pelibeto. ¿Quién es el payaso Plin Plin? Los Guzmancitos. Sí, o sea, yo soy fan de muchos. ¿Por qué? ¿Por tus hijos? Soy fan por obligación, ¿no? O sea, y los consumo increíblemente. Pero digo, a veces digo, ¿por? O sea, sí me estuvieron antes de subirlo. O sea, sí. Sí limpiaste la cámara antes de grabar, mamón. Sí te diste cuenta que te saliste tu personaje. Que empezaste a hablar con tu voz real. Güey, yo estoy mamado con el nombre El Payaso Plin Plin, güey. No, el payaso Plin Plin es una locura. Hay ciencia detrás de ese pinche nombre, güey. Hay ciencia, marketing. Sí, no, hay mucho marketing. Está creo que en todos los idiomas. Yo siento que un día se levantó. ¿Cómo le vas a poner a tu nombre El Payaso Plin Plin y chinga tu madre? No, es muy bueno. No, es el pinche payaso Plin Plin, güey. Pero, hey, bueno, Jabetas. Güey, has vivido, has tenido una pinche locura. Has vivido cosas. Has vivido cosas, güey. Has tenido una pinche locura de meses que supongo que en tus más grandes sueños húmedos no habías llegado a imaginar lo que te está pasando, güey. Es una pinche locura. Es un fenómeno. Tú y la buena dupla galáctica que estaba invitada, pues se quedó jetón. Sí. Y tuvo gruñones, se despertó. Sí, sí, sí. Se quedó jetón del pinche Riva. Yo, bueno, Riva, si vas a venir, güey. Riva, 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 Riva. Están muertos de carona. Mira que Riva no toma, güey. Riva no toma, pero pues es. Eso fue lo que más me sacó de pedo, güey. Que no tomó y amaneció en modo adulto. Es que lleva unos días complicados. Ok. Ah, Riva no está acostumbrado a desvelarse, pero al estar conmigo en Monterrey es como, güey, nos vemos dos veces al mes, una vez al mes. Full creación. Ajá. Porque pues la dupla vive en lugares distintos. Yo soy de Monterrey, Riva vive en Culiacán. Pero tenemos que subir mínimo dos videos a la semana juntos. Ya vénganse a Ciudad de México. Está difícil, güey. La verdad es que, güey, tú tienes familia para empezar, güey. Ah, y tiembla. Sí, te tendrías que mover a todos. O sea, y tiembla, y me da mucho miedo. Pues tiembla. Ay, ni tiembla tan fuerte, güey. Tiembla en la parte donde era lago, güey. Ok. Sí, donde justo vivo yo. Sí. Oh, güey. Pero, por ejemplo, más para acá no tiembla. Sí, o por ejemplo, si te vas a lo más profundo de Toluca, no hay pedo. Ok. Entonces, imagínate, güey, asco. Por ejemplo, en donde nosotros vivimos en Ciudad de México no tiembla. ¿Neta? ¿Neta? Sí, no, güey. Es que tiembla donde era lago, güey. Privileg. Ciudad de México era un lago y empezaron a construir, güey. Privileg. O sea, gran idea. Un lago. Sí. Montemos una ciudad. Ah, huevo aquí, güey. Aquí quiero un pinche edificio. No, Dios. Güey. Sí. Pero, güey, te digo, has vivido muchas cosas, güey. Hace no mucho estuviste en un torneo en España organizado por DJ Mario, güey. Claro. En el que tu nombre y el Riva se publicaron en el estudio, siendo mencionado nacionalmente, güey. Nacionalmente por todas las páginas de deportes, habitas y por haber ESPN, Fox Sports. Internacionalmente. Sí, güey. Páginas como Invictos, Marca, así, güey. Este estudio mencionó en todos los pinches lados, Fox Sports, güey. Güey, hay un momento en este pedo que vives, güey. Yo vi una entrevista tuya en la que estás llorando, güey, al final del partido, güey. Estás llorando, güey. Estás muy emotivo por lo que acabas de vivir. Gente cubriendo tu nombre, güey. ¿Qué significó ese momento y ese partido que te cambia la vida, güey, en España? ¿Qué significa ese pedo para ti, güey? Bueno, creo que hay un contexto detrás, o sea, la lágrima es lo que culmina la experiencia. Sí. O sea, creo que desde que nosotros pisamos Madrid, Vivi y yo íbamos con esta mentalidad de somos quizá los creadores más pequeños buscando el sueño más grande. Ok. O sea, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos la oportunidad. Sí. O sea, nosotros levantamos la mano y hicimos un video en el cual nosotros vemos que DJ Mario está lanzando la convocatoria y vemos que la gente nos pedía. Entonces, pero se dice, no, dije, Mario, no iba a saber quiénes éramos, ¿sabes? Entonces nosotros decimos como un, ¿y si hacemos un video? ¡Bajámoslo! Vamos a hacer este video, levantemos la mano, causamos este movimiento mediático, pasa lo que tiene que pasarnos, convocan al partido, llegamos a Madrid y nuestro primer choque es cuando recién pisamos y empiezan las fotos. En Madrid. Ok. Tú nunca esperas que en otro continente te vayan a conocer. Sí. Sí, el primer choque mental que tienes es, o sea, cuando sales de tu casa y la gente te reconoce. Sí. Dices, ok, Monterrey, ok, México, ok, mi país. Sí. Pero llegar a Madrid y que te reciban a los rockstar, jamás lo esperas. Nomás. Pasa el tiempo, había gente afuera del hotel, ves que hay mexicanos que viajaron contigo, ves que hay latinoamericanos que van a apoyarte, salí a correr, los españoles saludando, jabetas, hostia, y foto, y yo como, ¿qué está pasando? Sí. ¿Sabes? O sea, estoy en Madrid. Sí. La gente me está apapachando en Madrid. Sí, sí, sí. Creadores que yo admiraba me decían, veo siempre tus videos. No, mami. No, mami. O sea, me divierto mucho con tus videos. Y yo como, mala. Yo en mi mundo no, o sea, jamás pensé que existiera. Sí. Pero después caí en cuenta que por más creador que seas, eres un usuario más en la red social. Ok. Entonces decía, ok, esto puede estar sucediendo. Llegamos al estadio, veo gente aglomerada, veo que están eufóricos. Nos bajamos, Rival y yo siempre con la camisa de México, porque era como un, hey, somos los mexicanos aquí. Los únicos dos mexas, y junto con Castro, pero Castro es mexicoamericano. Sí. Entonces él, es algo creo que distinto al mexicano como tradicional. El mexicoamericano se vive muy distinto, ¿no? Sí. ¿Sabes? Este, este pocho, todo este, este cotor. Entonces llegamos Rival y yo con nosotros de madre en la dupla y la gente, ¡eh, la dupla! Y yo como. O sea, ya, ya los reconocían ahí como la dupla. Ah, como la dupla galáctica. Ok, ok. O sea, ya hacían la gente, los niños nuestro festejo. En España. No mames. Era como, o sea, íbamos y la verdad que, ¡sí! Entonces era como que nosotros, ¡órale! ¡Qué chido! Llegamos al estadio, se vive lo que se tiene que vivir, pero antes del estadio fue una locura porque todo estaba saliendo mal. Sí. Arriba no le llegan sus tachones y a mí, mis tachones tampoco me llegan y tampoco me llegan mis guantes. No mames. No mames. O sea, mira, yo estoy chiquito, y como que me tomaron por alto. O sea, yo era más chiquito del equipo junto con él. Te daban unos putos guantes. Sí, me daban unos guantes que se me doblaba la mano. Unos, unos, unos tachones talla 5, o sea, talla 7. Ajá. Arriba los también con unos talla 5, talla 6 y medio. Entonces era como que no tenemos tachones y, y no tiene guantes y tampoco tiene tachones. Entonces era como, le considera, le considera arriba los famosos tachones dorados. Sí, sí, es padrísimo pero el personaje. Sí. Yo, gracias a Dios, me llevé mis tachones. Digo, me llevé, perdón, mis guantes y pido, me los traen del hotel, unos guantes que yo tenía. Sí. Entonces, el sponsor era Adidas. Ok. Me salió con unos guantes Reus. Ok. Pero fue como, ni pedo, fue culpa de Adidas. Es lo que hay, es lo que hay. O que no juegues sin guantes y te arriesgues a que se chinguen las macros. Sí, sí, claro. Sí, no mames. Entonces era como que, bueno, me consiguen unos tachones distintos a los del resto, muy padres, muy, muy icónicos, unos tachones copa, muy bonitos. Y ya fue como que todo empieza a, a, a sonar al son que debería estar sonando. Sí, sí, sí. No, empieza el partido, yo recuerdo que había una imagen muy linda, donde Rivaldo me abraza y me dice, somos dos. Y le digo, huevos, un poco lo logramos. que volvía a ser chingada a la piel. Sí, y de que empezamos a caminar abrazados, pum, empieza el himno nacional mexicano y es como, a la bestia, qué hermoso momento, sirvatazo inicial y la historia comienza, ¿no? Sí, que se complicó muchísimo, hubo muchas críticas hacia, pues, varios jugadores. Sí, claro. Que tal vez no habían jugado tanto fútbol en su vida, lo cual es normal, pero pues sí, España los, los golea. Sí, los golea cabrón, pero, en esta goleada que España les mete, tú y Riva, destacan un chingo, güey, porque te estaba sacando todo, güey, y el que estaba haciendo algo arriba, era rival. Era rival, entonces, se vuelve una locura, porque güey, yo veía el, el resumen por Twitter, o sea, yo estaba viendo por Twitter porque yo estaba en un evento y yo veía, más importante, y yo veía, güey, es que, es que Jabetas es el único, güey, es que dénse la rival, Dios, vida de Dios, es el único que sabe jugar a la chingada, así que, o sea, como que todos estaban como, Jabetas es Rivaldo, Jabetas es Rivaldo, Jabetas es Rivaldo, Jabetas es Rivaldo, termina el partido, güey, termina el partido, gana España, golean, pero la gente corrió, corrió sus nombres, ¿no? Sí. En la grada. Es que, desde antes, bueno, mira, pasa que empiezo tajando, pum, 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 y luego me meten el gol, y en ese gol, yo ya estaba lesionado desde antes, yo ya sabía que iba a salir, no sé a qué me iban a meter el gol, yo dije que, es tiro de esquina, cuando me lesioné, me lesioné un tiro de esquina, mandan el centro, y yo ya sabía que, no podía ni salir a agarrar el balón arriba, y que si me remataban, iba a hacer gol, o sea, yo ya sabía que me iba a salir en esa jugada, pero ya tenía mucho coraje, güey, o sea, yo dije, si la atajo, me voy, me voy contento, o sea, o sea, digo, ya atajo, cumplí lo que tenía que cumplir, y por qué me lesioné, porque venía 20 horas de vuelo, sí, claro, o sea, llego 20 horas de vuelo, llego, lo primero que hago en España, es pisar un hospital, porque tenía un problema en los oídos, si ya estaba muy mareado, y nada más escuchaba un pip, o sea, y sentía que se me iban a reventar los oídos, me dolió mucho, sí, y después llego al hotel, me duermo, y el otro día, pues ya había, ¿sabes? Entonces era como un, ah, carajo, o sea, ya venía malo, en la mañana lo bueno fue que me fui a correr, en el partido, todos nos lesionamos, por tantas horas de vuelo, tan rápido, o sea, si nos hubieran dejado unos dos días antes, ok, nos matamos, pero creo que eso fue, o sea, todos nos lesionamos, entonces yo dije, si atajo este último balón, me voy, contento, ya, ya cumplí, me voy, cero goles, pero me metió en el gol, y dije, coño, la madre, dije, esto no fue a que ahora, sí, tengo que volver a la cancha, me salgo, y yo recuerdo que hablo con él, le digo al doctor, haz lo que tengas que hacer, pero méteme de nuevo, dije, ya viajé a España, cabrón, tengo 20 horas volando, este, digo, no quiero perder esta oportunidad, le dije, es el sueño de mi vida, regresame a la cancha, me metieron con la gente, a pesar que soy culo, le dije, no me voy a ir así, entonces ya me meto contracturado, de mis dos chamorros, o gemelos, y empiezo a jugar así, era un dolor inmenso, pero eran más mis ganas de decir, estoy aquí, disfrutándolo, y yo recuerdo que Rivaldo se desgarra, y me dice, estoy desgarrado, y yo le digo, salte, me dice, no, o sea, cuando Rivaldo mete el gol, se desgarra, como dos minutos después, pero estuvo bien bonito, güey, porque tuvimos la oportunidad, de hacer un gol como dupla, porque el pase fue bien, me diste el pase, desde tu portería, y se pasó a los rivales, y era una jugada, que ya teníamos prefabricada, pero en la jugada, nosotros hemos hecho un video, como un mes antes, jugando, donde yo le hacía que, y Rivaldo corría, desde una banda, e hicimos eso, yo nomás le hice, y Rivaldo corre, y yo se la pongo, se la tengo que poner, y es el gol, entonces, estuvo bien chido eso, y desde ahí, fue como que un momento muy chido, que tenemos, Rivaldo y yo, tenemos muy buena amistad, y es como un recuerdo lindo, este viaje a España, culminan un gol, tengo la fortuna, que solamente me metan dos goles, o sea, de los cinco, uno fue, me metió en uno, entonces, son experiencias, que quizá, ni siquiera, un futbolista profesional, ha vivido, y güey, llega el momento, te va el micrófono, güey, y te desahogas a la verga, en el micrófono, güey, o sea, que estaba sintiendo, en ese momento, te voy a contar, el MVP empieza, con una atajada, que le hago DJ Mario, que viene por la banda, la pasan, DJ Mario solo, sin portero, tira, y yo, como pude, corrí, me aventé y atajé, un grupito de chavos, empiezan, jabetas, jabetas, y ese grupito, fue otro grupito, otro grupito, otro grupito, y como yo, nunca me metí con la porra, yo cada vez, decía como, que vamos, y la ve, sabes, toda la porra, era como que, jabetas es buen pedo, o sea, jabetas no es, un vato cagón, no es nada, no viene como a, este güey viene a aportar, a sumar al espectáculo, todo el momento, ya tiene un estadio, gritando, jabetas, cuando me dan el MVP, todos empiezan, jabetas, MVP, y ahí me quiebro, digo, no manches, estoy en Europa, o sea, es la culminación, de la experiencia, de la locura, del cariño, del trabajo, de los años atrás, recorridos, decía, este momento, es lo que he buscado, años, o sea, hubiera pasado en México, también hubiera llorado, pero que pasara en España, en otro continente, en un lugar, completamente, donde yo creía, haber sido un desconocido, ver que no, ver todo este, proceso, culminé en llanto, en una manera, de agradecimiento, a mí mismo, al contexto, al trabajo, y al desahogo, que quizá, merecido tenía, ¿sabes? porque había reprimido, mis sentimientos, desde el minuto uno, y no podía seguir, reprimiendo, mis sentimientos, desde que la primera foto, que di en Madrid, yo ya quería llorar, este pedo, ya es, ya es algo que, es un gran beso a mi alma, y tu esposa, viéndote, güey, sí, en mi mente, en ese momento, quizá no tenía la imagen, de mi esposa viéndome, pero tenía la imagen, de la gran mujer, que me apoyó, en todo momento, a la verga, qué hermoso, entonces sí, por eso digo, en mi speech, de que, gracias a mi esposa, que ha estado conmigo, gracias a mi equipo de trabajo, porque también, o sea, mi equipo de trabajo, también es vital, así como mi esposa, este, el equipo que, que conforma Javetas, en el arco, o sea, son vital para cada, y uno de los pasos, que doy, ¿sabes? o sea, no es Javetas, es, es, es Dania, Sammy, Juan, Jonah, un chorro, el de equipo de trabajo, que está, que quizás, si yo soy la imagen pública, pero tengo, un gran equipo atrás, y tengo, un gran contexto, con Sofía, con mis papás, que, que son parte vital, de este proceso, y pues lo lograste perro, lo lograste, y es el sueño, que varios, que varios quisiéramos vivir, wey, felicidades cabrón, gracias, y lo chingón, es que apenas, es el principio, literalmente, es el principio, de más cosas, wey, me he hecho esto, creo que nunca, wey, pero, bien hecho perro, gracias hermano, gracias, es un chingón, wey, que chingón, cabrón, antes de que empecemos a llorar todos, wey, llegué, la siguiente pregunta, ¿te gusta el bolillo, wey? Véngame el bolillo, el paquillo, el payaso plim plim, ¿cómo crees el payaso plim plim, wey? Oye, wey, pues viene toda esta euforia, la chingada, de, de, de fútbol, wey, y de, y de fama, y la chingada, y de niños, y, y gente apoyándote, y unos meses después, Piqué anuncia que se viene Kings League, América, en México, wey, sí, 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 anuncia, es tan importante que la gente estaba esperando muchísimo, wey, claro, Javetas, ya Piqué anunciando que va a haber Kings League en México, wey, ¿te gustaría que tú y Rivaldiós tuvieran un equipo siendo, pues, tres presidentes? Claro, como presidentes, claro, me, me encantaría, ok, como jugadores, no tanto, ok, porque es algo que Rivaldió y yo hemos hablado, ok, ¿por qué? ¿por? Porque, bueno, o sea, eso ya, tú, tú lo sabes, ¿sabes? Sí. Es, nosotros sí somos creadores dentro del ecosistema de fútbol, ajá, pero somos creadores, sí, ok, sí, eso no hay que olvidarnos, sí, 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 somos creadores, jugamos y todo, y chido, pero ya meterte a un compromiso así de grande, para empezar descuidaríamos nuestras redes sociales, ok, y no quiero hacer comentarios que agredan a la Kings League, y demás, pero, se han revelado muchas veces los sueldos que tienen los jugadores, ok, yo no podría poner en riesgo la estabilidad de mi familia, ajá, porque quizá, algo que me encanta tanto como el fútbol, amo el fútbol, me encanta jugar fútbol, ok, pero, amo a mi familia, y me encanta ver bien a mi familia, sí, y en donde yo puedo aportarle más a mi familia, pasar más tiempo de calidad con mis hijos, dedicarle el tiempo a mi esposa, como esposo, sí, es fuera de la cancha, no dentro de una cancha, sí, y siendo jugador de la Kings, tendrías que entrenar, y ir a vivir a Ciudad de México, sí, entonces, ¿mi esposa se merece eso? No, ok, ¿mis hijos se merecen eso? No, como jugador 12 o 13, puedo ir y venir, ajá, como presidente, puedo aportar el cotorreo desde acá, sin embargo, entiendo que aún no estamos en la posición, en la que quizá, está Ari Hemplays, sí, entiendo que no estoy en la posición, en la que quizá está el Rubius, Fernan Flock, que son cuantos que pueden levantar la mano, y bien merecido lo tienen, estamos iniciando, quizá en unos años, quizá Riva y yo podemos decir, ahora sí, ¿no? Ahora sí, pero claro, si nos invitan, por supuesto, en Kings League España, hay muchos, que el comentario con el cual me han dicho muchas veces en Twitch, es un, oye, pero ustedes, tienen los mismos seguidores que acá, o así, sí, pero quizá ellos llevan un poco más, buscando este momento, ahorita Riva y yo, estamos, tenemos nuestro proyecto de apoyar jóvenes, de empezar a sacar varias cositas, en pro de la comunidad futbolera, y quizá meternos como jugadores, tendríamos que darles el respeto que se merece el fútbol, y de entregarnos al máximo, porque el fútbol merece respeto, es una disciplina que merece respeto, ya suficientemente está dañada con, con muchas cosillas, con muchas cosas, que muchas cosas, o sea, nosotros mínimo como creadores, decimos, si somos los creadores que tenemos la voz del fútbol, hay que inculcar el respeto, claro, oye, Piqué, hazlo, Piqué, hazlo, si, si esta situación de que los llegasen a invitar, ya sea ahorita, o más adelante, y tuvieras que decidir, qué jugadores, 11, 12 y 13, metieras a tu equipo como presidente, ¿a quiénes influencers o ex jugadores meterías? Ok, mira, me gustaría invitar a Jerem X, a Jera, 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 poncho de nígris, poncho de nígris, güey, estaría chido, güey, sí, es que, ¿a alguien jugara poncho de nígris? No, muy bueno, tenía que ser de nígris, no, la dinastía de nígris, o sea, una dinastía futbolera increíble, y de artistas también, y de artistas, y me gustaría tenerlos ellos, y creo que buscaría, yo no tanto un bien al fútbol, buscaría un bien al espectáculo, porque mis jugadores, yo sé que Rive y yo, con este movimiento de en pro, el apoyo a la comunidad, yo buscaría a lo mejor del barrio, ¿sabes? A quizá ese jugador que no ha tenido una oportunidad, y nosotros eres este impulso, a ser visto, claro, por grandes ojos, Bastián Delfín en Santos, no tuvo la oportunidad, o sea, invitaría a ti, ¿sabes? Sí, invitaría, sí, es mi compañero, ya lo dijo, ya quedó grabado, y documentado en este portero, pero, pero porque sé que me aportaría show, sí, show, y a ver, no juego mal, ajá, juegas muy bien, también te he visto jugar, o sea, sé que juegas muy bien, jalo, o sea, te digo, invitaría también a creadores, ¿por qué no? pero buscaría ese lado, que no me van a aportar mis jugadores, o sea, buscaría ese King Yang, ¿no? o sea, mis jugadores me aportan el fútbol, yo acá con mi jugador 2 y 13, el espectáculo, porque recordemos que aquí es la King League, show, es un show, y en qué repercute, en la venta, sí, entonces, voy a tener que vender, entendería que, que esto, o sea, la gente quizá no lo entiende, pero el fútbol es un negocio, y la King League más, literalmente es eso, y el partidazo de youtubers, aún más, aún más, ¿sabes? o sea, muchos decían, ¿te imaginas a Poncho de Nígris? ¿Cuántos siguen? No lo imagino, pero me gustaría verlo, me gustaría verlo, me gustaría verlo, me gustaría ver el cabrón, sí, güey, y está mamadísimo, y tiene unas chichis, y unas piernas perfectas, bueno, por ejemplo, alguien que, que sin chavos, algo de Nígris, ¿no? mi amigo, el sobrino de Poncho, el sobrino de Poncho, tipazo, tipazo, es una persona que me encanta, lo quiero mucho, claro que estaría tú, este Ramón Villa, cantantes, o sea, buscaría personas, estos showmans, que yo sé que, que no desconocen el fútbol, que juegan bien, por ejemplo, tú, ya estuviste proceso de fuerzas básicas, y todo, que me va a soportar mucho, pero fuera lo que me va a soportar, pegándole bien un tiro libre, es, ¿qué va a hacer Bastian, a la hora de estar ahí? ¿qué movimiento va a generar Bastian al llegar? Me voy de huechica, güey, me voy de huechica, pásame el balón, pendejo, ahorita no se nos hace estúpido, güey, por ejemplo, exacto, el personaje Rivaldo Javetas, sí, claro, o sea, somos personajes, no somos así en la vida real, yo no ando por la vida burlándome a la gente, yupa, 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 no ando haciendo albures con la gente, por ejemplo, yo tengo, o sea, mi manera de comunicación en Twitch, en, es muy doble sentido, quizá, a veces llega a ser hasta, con matices machistas, que, en el humor, ¿no? Ajá. Eh, no, y no matices machistas, machistas de todos, a veces, xenófobos, o sea, no sé, o sea, leo un comentario que no he habido leído, intento matizarlo por ahí, de que no se va tan mal, porque recordamos que la comunidad FIFA es muy, a uno está como tan, no tiene ese filtro que quizá, sí, en otras comunidades tienen, es intensota, y entonces, yo, yo intento como a veces decir, ey, güey, no, van por aquí la cosa, sí, 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 no te burles de eso, va, sí, no seas ojete, güey, etcétera, güey, tipo, que inclusive, por mi rival, Dios tiene su personaje de que, ya sabes, que soy casi, casi, Jesucristo, hecho, sinaloense, güey, pero ya lo conocí, platicamos con él, ahí nomás, que pichetipazo, güey, hasta eso, Rivas todo introvertido, güey, o sea, sí, al principio como que hablaba con él, y como calladito, güey, así como, se ve como timidón, como introvertido, Rivas, ya luego ya nada más decíamos puras mamadas, güey, pero, Rivas es un, o sea, no se topa con Rivaldi, es Rivaldo Reatiga, no topa a Rivaldi, cero se topan, y Javetas en el arco no topa a Javier Niño, o sea, Javier Niño es papá amoroso, este, cero grosería, ¿sabes? Cinco de la mañana poniéndole supositorios a sus hijos, sí, o sea, tipo, más, más este cotorreo family friendly, sí, Javetas y Javetas en el arco, son este lado, ¿cómo se llama? que quizá reprimes, que te has reprimido, y que decido sacar de una manera controlada, ¿sabes? que no, o sea, todos tenemos un lado estúpido, y la estupidez, o sea, yo siempre he dicho, aquel que no demuestra la estultez, es más estulto que el valiente que sí la demuestra, ¿no? Ay, puta madre, no entendí nada, o sea, aquel que le teme ser estúpido, sacas, o sea, es más estúpido, que el valiente, que se muestra, que se muestra, claro, como es, ok, sin miedo al filtro, de una manera controlada, ¿no? ok, o sea, porque yo, o sea, todos tenemos este lado, quizá, eh, pendejo, ¿no? pendejón, o sea, pero, saber controlar tu lado pendejo, es muy grato, y es muy, es muy liberador, ¿sabes? o sea, tú no puedes mantenerte en una postura, rígida, tú y yo, todo el tiempo, güey, pero es algo lindo, ¿sabes? o sea, yo, yo soy muy estúpido, pero, porque si, si yo guardo mi estupidez, o sea, es reprimir mi ser, y si yo reprimo mi ser, voy a cagar mi vida, la única vida que tengo, y prefiero que me salga el lado estúpido, a la hora de hacer videos, que a la hora de comprar un terreno, mamo, o sea, güey, declarando en el SAT, declarando mis impuestos en el SAT, güey, pero incluso cuando, cuando la cagas, en ese lado de comprar un terreno, tienes un aprendizaje, sí, claro, por ejemplo, yo he perdido muchas cosas, pero que ha sido como ganancia futuro, ok, ok, ¿sabes? es parte de cómo es la vida, es como también yo siempre digo, ¿sabes? arriba ser estúpido, arriba ser estúpido, ahí te va, o sea, la vida tiene como sus altibajos, ¿no? sí, y cuando nosotros tenemos un problema, y lo vemos desde el lado de la gratitud, es completamente hermoso, porque por ejemplo, supongamos que tenemos el mayor reto de nuestra vida, tenemos dos opciones, tirarnos al fango, y decir, maldita sea, estoy teniendo un problema horrible, o decir, esto es el proceso, para llevar a mi mejor versión, claro, este es el proceso que edifica mi vida, entonces el momento en el que nosotros estamos atravesando esta turbulencia, y decimos, güey, cuando logre superar esto, voy a estar en mi prime, voy a tener la mejor versión, ¿sabes? y edificas tanto, que ahora quizá los problemas, que eran, que tú veías como medianos, o que veías grandes, son problemas pequeños, porque este gran problema que te dio la turbulencia, te dio la experiencia para potencializarte cabrón, ¿saben? entonces, eso está bien hermoso, y siento, y esto recae en Javetas en el arco, ¿sabes? porque Javetas en el arco, fue Javetas, y fue Javier Niño, y Javier Niño enfrentó todo esto, que enfrentó con gratitud, porque tú conoces mi contexto de vida, enfrentó con gratitud, enfrentó con humildad y aprendizaje, que recae en esto, ¿sabes? lo que hoy en día es Javetas en el arco, y por eso Javetas en el arco, puede vivir lo que vive, porque trae toda esta experiencia, de quizá 10 años atrás, lo que unas personas dicen, Juan, fue desde febrero, no, llevo desde los 16 años, o 13 años, buscando, buscando esto, ¿sabes? la verdad es que sí, o sea, se nota y tienes mucha razón, en lo que dices, lo que hoy es, Javetas en el arco, fue lo que se rifó, Javier Niño, y lo que se rifó, Javetas papá, tú y yo nos conocimos, en un contexto muy diferente, cuando tú me dijiste, vamos a grabar podcast con Javetas, te digo, yo te ubicaba, de una entrevista, que me hiciste en EXA, por otro pedo, de proyecto de música, y hace años, y hace rato grabando, antes de grabar el podcast, te decía, güey, tú hablas muy ronco, o sea, siempre ha sido muy, y me acuerdo que en EXA, también dije, este vato, vendrá enfermo, güey, o sea, estará, qué pedo, pero ahorita, te escuché hablar otra vez, clarito, en la fiesta de noche, y te volví a preguntar, güey, tú estás, estás ronco, siempre ha sido ronco, y me contaste algo, muy cabrón, que, o sea, si nos lo puedes volver a contar, para que la gente sepa, el contexto, de qué has pasado, y de, ajá, yo, yo tuve un principio de cáncer, en la garganta, no mames, ajá, y me operan, y todo sale bien, ¿no? o sea, todo, todo ok, o sea, milagrosamente fue como un, me detectan todo a tiempo, se trata, cabetas, sana, ¿no? para no hacerlo tan largo, pero eso no es lo más cañón, lo más cañón que ha pasado en mi vida, fue un derrame, tuve un derrame, güey, es el motivo por el cual yo me dejo de los medios de comunicación, no mames, ¿eso cuándo fue? eso fue cuando, después de tu entrevista, no jodas, güey, como un mes y medio, dos meses después, a mí me, me da un derrame cerebral, un día tal cual en la casa, estaba yo charlando con mi esposa, y yo tengo muchas ganas de vomitar, ¿de vomitar, güey? ¿no tenías dolor de cabeza o algo? me sentía mareado, y me sentía como raro, llevaba como todo ese día sintiéndome raro, entonces llego, vomito, y ya no recuerdo nada, recuerdo que estaba en una cama, me paro, al otro día empiezo a estornudar, y estaba en un hospital, y no me acuerdo, o sea, lo único que recuerdo, era Sofía llorando, mi mamá llorando, pero Sofía estaba, era época pandemia, Sofía estaba en la casa, y yo me acuerdo que el doctor me decía, oye, o sea, me acuerdo, y entre que me cuentan, de que no puedes estornudar, no puedes hacer esfuerzos, no puedes tener emociones fuertes, o sea, estás en cuidados intensivos, o sea, mañana vamos a meterte algo, y cauterizar algo que tuviste, tuviste un pequeño derrame, este, no sabemos qué pedo, o sea, ¿qué pasaba si estornudaste? ¿estornudabas? Pues pues ya hay que dar, no mames, y yo soy eléjico a los condimentos, cada que como estornudo, no mames, estaba cabrón, estaba cabrón, entonces yo me acuerdo, que yo decía, vergas, no quiero comer, o sea, también si yo, si yo estornudo, cuando como, y cuando, me lleno, ajá, entonces tenía que comer poquito, y cosas sin condimentos, a la mierda, y era un reto, entonces cuando te dicen, que no puedes hacer algo, tu mente te juega en contra, y dice, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer, o sea, quizás si yo te dijera, oye Bastián, hoy no te puedes rascar los ojos, o sea, quizás en el día no te rascan los ojos, quizás parpadeas, quizás todo, pero automáticamente a los 30 segundos, vas a decir, puta, tengo una lagaña, quiero rascarme los ojos, entonces estuvo bien cabrón, entonces Sofía la pasó mal, porque ya está embarazada, de abril, y a Sofía le dijeron, a Sofía le dicen, oye, sabes que es que, Javi se puede morir, así, un derrame, o puede quedar vegetal, milagrosamente, no sé cómo chingados pasó, que salí bien del hospital, sí he tenido secuelas, no te digo que no, secuelas de qué estilo, haz de cuenta que, antes me caía, también padecía antes, un soplo cardiovascular, con arritmia cardíaca, entonces a veces mi corazón era, y lo más lento, y eso hace que te desmayes poquito, y lo que hacía el derrame, la secuela del derrame, era que todo me lo movía, y a veces se me juntaba con la arritmia, y pues me caía, no mames, una me pasó manejando, todas estas historias, es más chidas cuando las cuenta mi esposa, porque ella las vivía desde fuera, yo no me acuerdo, sabes, o sea yo me acuerdo poco, pero ella la vivía desde fuera, ella te cuenta todo el contexto, lo que estaba pasando, lo que estaba sufriendo mi familia, y supongo que tu esposa, no te podía visitar mucho, porque era tiempo de COVID, y estaba embarazada, y eso era un hospital, y pues cómo iba a hablar conmigo, si yo tenía un derrame, tú estabas inconsciente o qué, sí yo no me acuerdo, no mames, o sea yo nada más me acuerdo, o sea que me dijeron ponte del ajo, y que me metió en algo por acá, y lo que recuerdo que estaba así como en una cama, y luego como que despertaba ya mi mamá tantito, y ya, pero mi mamá dice que yo estaba platicando, y que hablaba con las enfermeras, y con los enfermeros, que les decía, no más que ya me voy, voy a grabar ahorita, y la chingada, o que no hablaba, o sea, pero yo no me acuerdo de nada, esto al último, pero si tú me preguntas a mí, cómo te fue a un hospital, quién sabe, y ahorita ese pedo, o sea ya no hay rastro, ya no hay nada, cuando me enojo, o tengo una emoción fuerte, sí me desmayo, ¿cómo crees Javetas? o sea si tú me haces enojar, empiezo a sentir así bien raro, como que me mareo, pero ya me siento, ya como que ahí me quedo tranquilo, güey, siento que lo que más hace uno, en el food es emputarse, yo ya me hubiera muerto, no yo no me enojo, soy papá, tengo mucha paciencia, güey, yo ya estaría muerto, como hace como años, Javetas con su túnica, así del tíbet, güey, o sea, que fluya la vida, esto suena muy martigareda, pero, o sea, pero es verdad, o sea, hay pruebas, sabes, o sea, todo esto tiene pruebas, y está documentado, esto fue como viral en TikTok, cuando era el derrame, porque yo fui como de la segunda generación de TikTokers, que salió, entonces, se habló mucho del tema, muchos influencers, era como, sus mensajes de apoyo, hacia Sofía, hacia mí, ¿esto tiene más de tres años? Sí, porque estábamos hablando también, hace ratito, antes de grabar el podcast, que tuvimos una pequeña plática previa, en donde, güey, o sea, cuéntame un poquito acerca de, de tu historia, de qué pedo, y te pregunté al Chile, ¿cuánto tiempo tiene que a ti te va bien? me dijiste tres años, y este problema del derrame, fue hace más de tres años, ¿cómo chingados afrontas? No, era un pedo también para pagar todo, ajá, exacto, ¿cómo chingados le haces? Porque esa es, por ejemplo, una de mis preocupaciones personales, que digo, ok, ya me está empezando a ir bien, pero si a mí me pasa una madre de esas, yo no sé qué chingados voy a hacer, güey. Creo que la fe, ¿sabes? Y, y lo que mencioné antes de, de decir, estas son situaciones complicadas, que van a edificar cimientos fuertes, para un gran futuro, entonces, amarrarme a eso, y aferrarme a eso, es que, no es el problema, es cómo afrontas el problema, ¿sabes? O sea, yo decía, si esto lo paso, ya deliré un derrame, ¿qué, qué más puede pasar? ¿sabes? Cuando Sofía y yo, no teníamos nada, yo decía, ya afrontamos la pobreza, a este nivel, ¿qué más pueda pasar? ¿sabes? O sea, es, es como tú atraviesas el problema, o sea, no es lo mismo decir, ching, me dio un derrame, y aparte, pues estoy bien jodido, y aparte, mi esposa está embarazada, y ahora, ¿qué voy a hacer? Y te tienes, y te hundas, te hundas, te hundas, te hundas, a que digas, mi madres, esto, fortalece, a mi mejor versión, que está a punto de llegar. Güey, yo prefiero no preguntarle al universo, ¿qué más puede pasar? Porque el universo, a veces nos sorprende. Sí, claro. Yo le digo, así estoy bien chida, que sigan pasando cosas buenas, pero me ha pasado que cuando le pregunto, como de, ay, no mames, esto va mal, va, ya, no puede ir peor, y siempre, hace poco, bueno, hace ya, algunos años, he oído una frase que decía, siempre se puede estar peor. ¿Sí? Siempre se puede. Hablar contigo es deprimir, sí. Cabrón, puta madre, sonrilo. Y faltan llorando, güey. Sonrilo a la pinche vida, güey, no mames, siempre puedes estar más de la verga, recuerda. Por eso, o sea, siempre. Levántate todo lo que dice, tengo un puto letrero en frente de tu cama, güey, que diga, todo está mal. No, yo lo digo en el sentido de agradecer, y hasta lo tengo aquí tatuado, tengo la palabra gracias tatuado, porque sé que siempre se puede estar peor, güey, aunque le esté pasando la verga, yo sé que puedo estar peor, así que esta es la mejor forma en el que en este momento puedo estar. Sí, es el momento en el que quizá tengas que estar, ¿sabes? Exacto. Lo veas desde un momento, desde un punto de vista religioso, este, budista, como lo quieras ver, ¿no? O sea, muchos dicen de que no, los planes de ellos son perfectos, otros dicen, no, pues en mi trip budista, pues es como todo esto, otros dicen de que no, pues en este trip de mi conexión con el mundo, con las vibras, con el universo, y es simplemente es vivir tu presente. Claro. Aprovecharlo, e intentar potencializar tu futuro. Y entender que son las experiencias que te tocan. Sí, o sea, una película sin un trama que lleva, no sé, cosas buenas, cosas malas, sería muy mala película. Exacto. sería muy aburrida, sería algo gris, muy flat, una misma línea, es tan aburrido que no merece ser contada, ¿no? Yo te lo digo, hablo desde el lado de alguien que se dedica a escribir. Claro. O sea, entonces, hay que disfrutar cada momento de la vida, y sobre todo, vivirlos con gratitud. Sí. Porque entonces ya está más cabrón. ¿Me dejan decir un chiste? Va, Payaso, plen, plen. Va. Yo sé que Doris no está de acuerdo con esto. ¿Se imaginan que después de las operaciones, o todo lo que tuvo que vivir, Jevetas en el hospital, llegue a la cuenta, y Jevetas llega con un papel, así le dan la cuenta, ¿no? Y Jevetas le entregó otro papel que diga, Fe. Ya te di el regalo más valioso. Sin un pinche peso, nada más llega, Doctor. Fe. Ya le regalé lo más valioso, güey. Mira, espérate, pinche doctor así. Mira, mira, lo voy a decir yo, porque Sofía nunca lo va a contar. Pero Sofía ha sido la respuesta a la fe de muchas mamás. No mames. Que han estado pasando situaciones complicadas. como la... Yo a Sofía le digo que ella es la madre de Teresa de Calcuta. O sea, no me voy a poner ningún muño yo, porque la neta yo me enteré, gracias a que una mamá me escribió, decir, oye, gracias por haber financiado esto y esto y esto, tal, tal, tal y tal. Yo le dije, no financié ni un puto peso. O sea, no lo dije así, pero le dije, nada. ¿Y fue Sofía o cómo? Fue Sofía la que financió operaciones de... No mames, tu esposa te puso toda la operación. Dos niños fallecieron, pero Sofía ha salvado más. A la vez. O sea, y no Sofía, o sea, Dios, a través de Sofía, que puso los medios en ella para que ella pudiera financiar operaciones que se necesitaban, que pudiera financiar tratamientos que se necesitaban. No mames. A mí me ha tocado también... Sofía es una crack. Pero yo no en un punto de salvar, yo quizá en un punto de prevención. Pero yo sí le cuento a Sofía, Sofía no sé por qué no me contó. O sea, yo le digo, oye, voy a destinar esto aquí. ¿Hay pedo? No hay pedo. Lo destino. ¿Sabes? Qué chido, güey. Pero yo sí me enteré de eso de Sofía porque me habla una mamá llorando. Oye, me dijo, mi niña lo necesitaba, gracias por habernos apoyado. Yo le dije, nada. Pero fue un... Sí, me rifé. Pero fue un... ¿Qué pasó? Sofía, ¿qué hiciste? Y a Sofía me dice, financié esto, estas operaciones, hijo. No mames, qué cabrón. Sofía y te queremos y ya estás invitada al podcast. Sofía tiene muchas historias y de hecho, Sofía con Sofía, o sea, creo que Sofía te puede aportar más de él, proceso de los niños. De lo que viviste. Ya platicamos que está invitadísima, no sé cuál va a la Ciudad de México, pero nosotros vamos a Monterrey, pero ya está más que invitada Sofía. Güey, nunca, nunca se pusieron en contacto de la Kings League para que jugaras en un equipo allá, güey. Claro, claro, claro. ¿Quién te habló? Por ejemplo, Juan habló con Riva. Juan Guarnizo. Ah, pero Riva no contestó. No, güey. No se dio cuenta. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no te das cuenta que te habla Juan Guarnizo? O sea, no se dio cuenta. O sea, es que la melodía que estábamos en España y traíamos Jellac, traíamos todo de nuestro desmadre. Sí, sí, sí. ¿No lo vio? No lo vio. No lo vio. Pinche Rivaldo, güey. ¿Y cuánto tiempo después vio el mensaje, güey? Cuando Juan vuelve a hacer otro video en el que dice, pues la ve a Rivaldo y no lo contestó. Y yo quisiera que Javitas jugara en aniquiladores, pero ya tengo dos porteros que lo están haciendo muy bien, entonces quizá después. Pío se quedó en tweets. Ah, yo vi que Rivers puso un tweet que decía, Riva, tenemos que hablar. Spursito dijo que nos iba a llevar a su equipo. a Rayo de Barcelona. Ajá, no se ha dado, pero yo sé que a lo mejor se puede dar. O sea, aquí es alguien, hágalo. Ajá. Güey, Juanito, Rivers, cabrón Ibai, invítelos, trae a ver que fueran a un partido de 12. Ibai lo dijo abiertamente, me gustaría que Rivaldo y Javitas fueran jugadores en la Kikling América. No mames. Y ustedes quieren ser presidentes. No, es que no es que queramos ser presidentes, es que ahorita no, por amor al fútbol, decidimos no dañarlo. Sí, no, y como habían contado anteriormente. Y que tenga la oportunidad un morro que la Kings pueda hacer su catapulta para llevarlo al profesional. Sí. Porque yo, algo que sí estoy de desacuerdo es que la Kings junte a güeyes que ya hicieron. Ok. ¿Para qué los quieres ahí? Ok, ok. Dale la oportunidad al morro. Y como jugador 11 y 13 no entras. Ah, sí, claro, ahí sí vas. Sí, ahí sí. El güey dijo que sin pedos. Sin pedos, güey. Pero no jugador fijo. Jugador, jugador. Pero que ahí tenga la oportunidad un morrito que destaque tanto que un club voltea. Parte de los 10 jugadores, no del 11, 12 y 13, sino de los 10 jugadores que están ahí porque son chavos que literalmente se están del barrio, güey, y que sean cabrones que por alguna u otra razón no pudieron llegar a primera división y pues que les den la oportunidad de que la gente los vea jugar. Sí. Y va y hazlo. Sí, o sea, yo tenía mi propuesta, güey, aquí quiero un jubilado. Él ya hizo. Que ya hizo, va. Sí, tiene mucha razón. Él ya hizo. Y yo, gracias. O sea, él ya fue, él ya tuvo su momento, él ya lo logró. Hay niños de 18 años y 17, de 23, que es ahora o nunca. Sí, sí, sí. Tienes 22 años y no has debutado. De 27, eso no nunca. Eso no nunca. Güey, si te pusieran a elegir entre jugar con aniquiladores de Juan Guarnizo o con puro pinche Pío de Rivers, ¿a quién escogerías? Mira, me encanta Pío porque... Arriba Pío. Porque, o sea, todo este tema de que Rivers es de Monterrey, es de Monterrey, mexicanos. Sí. Pero, entonces, yo fui amigo de Ari. Ok. Ok. ¿Sabes? En la facu. Ok, no mames, ibas con Ari y empecé en la facultad. ¿Qué estudiaste, güey? Comunicación. Tengo este vínculo con Juan. Entonces, yo diría, me rifo con Juan. Oh, Javier, te escoge aniquiladores. Y Rivaldo, este Pío. Ah, ok. Ajá. Pero si Rivers me invita, claro. Ok. Porque también aprecio mucho a Rivers. Y si me invita es Burcito, claro. Y si te invita a Rivers, yo me voy a meter, no sé cómo, a tu pinche maleta, güey, pero güey. Pero bueno. A Rivers, por favor, ya mándale un saludo, güey. Ya, por favor, te lo pido. Creo que ella cada pinche podcast la mencionó, güey. No, es verdad. Que soy re fanático, güey. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rivers allá en España. Ajá. Y a toda madre, güey. Y buen pedo, eh, buen pedo. Yo le he contado en una nueva verdad en eso, yo platicé con ella por WhatsApp, por lo de el juego que ustedes no jugaron, el de YouTube, sino el de streamers del año pasado de Gref, que fue con el mundial. ¿Cada cuándo se hace ese mundial? Supuestamente ahorita viene otra vez en noviembre, güey. No han dicho nada. De Gref, si haces el torneo de nuevo en España y haces a la selección mexicana, déjanos a nosotros mexicanos hacer la selección mexicana de influencers y ahí, sí, güeyes con números, güeyes con números, pero que también jueguen cabrón. Sí tenemos talento. Un millón de requisitos yo siento que sería lo legal. ¿Un millón en dónde? En TikTok. Un millón en TikTok. ¿Y sí los hay? Sí los hay. Hay muchos. Sí los hay, sí los hay y que jugamos bien. O sea, porque yo entiendo este lado que acabas de decir que es bien importante, el, ¿qué es esto? ¿Es un partido de calidad? El show. El show. Entonces, sí, por eso, sí piden eso. No lo piden. Sí. Se sabe. Sí, pero nada, pinche España lleva, o sea, con números, obvio, pero España lleva freestylers, güey, llevan vatos que hacen contenido de fútbol, les hace un chingue de tiempo y la madre, y de repente de la selección mexicana por números meten a un güey que no es por menos prisión ni nada, o sea, si no juegas este fútbol no tiene nada de malo, pero pues que tocó el balón tres veces en la vida y güey, se delantero y mete gol y ¿sabes qué? luego siento que eso está culero porque a esa persona después del partido le cae hate. Sí, claro. O sea, esa persona que pues no ha jugado fútbol y que va con todo el ánimo de jugar y divertirse, güey, de repente abre su Twitter después del partido y son 700 mentadas de madre, cabrón. Eso es lo que no está chido, güey. Sí, entonces, que es lo que tú decías de... Lleven gente que jueguen, sí, con números, claro que sí, pero que jueguen decente para que tan siquiera puedan hacer un papel digno y pues no les lleguen 400 mentadas de madre después del partido que es que no juegas nada, es que vale mal porque te metiste al equipo y es como güey, el vato fue con la mejor intención de ir a jugar y pues dársela chido, güey. ¿Pasó con el delantero? Sí, exacto. ¿El de la máscara? Sí, el de la máscara. O sea, un güey jugó con una bolsa. Con una más. ¿Por qué? Con una bolsa. Con una bolsa en la cabeza y entonces no veía nada. Pues güey, ¿cómo? Obviamente le llegó el hate de la vida. Sí. Y es como, sí, esto se trata de llenar el estadio. Sí, justo. O sea, si queremos hacer un partido de calidad, pues vayamos al barrio. Un poquito a ver a la talacha. Sí, sí, claro. Hay calidad. Ah, yo he de jugar, yo he de jugar. Sí, verdad. Tipo. No cobro porque luego programas de fútbol, pero. Pero acá es un espectáculo. Sí, sí, sí. Ver al influencer fuera de la zona de confío. Claro. Sí, claro. No, sí. Yo creo que se puede juntar una selección. No voy a decir 11 profesionales que jugaban en el pinche América, ¿no? Pero una selección bastante decente de jugadores que juegan bien y que, como dice Javeta, tienen todos arriba de un millón de seguidores. Sí, creo que el millón es el mínimo a partir. Sí, sí, sí. Oye, con todo ese relajito que ha pasado de que se fueron para arriba tú y Rivaldo, que a mí me da mucha curiosidad preguntarte ¿qué ha sido lo más surreal que les ha pasado? ¿quién les ha hablado? ¿Qué famoso? ¿Qué jugador? ¿Quién? Salina de Fuego. El tío Richie. Hacer amistad con el tío Richie. O sea, puede ser amistad con el influencer que quieras. Ajá. Pero hablar con una de las personas más poderosas del mundo a la madre. Güey, por si no saben quién es, es el dueño de TV Azteca. El dueño de la mitad de México. La mitad de México, el dueño del Mazatlán, este, de equipo de fútbol. Y sí, güey, ¿cómo es el tío Richie? ¿Cómo les hablo, para empezar? Ajá. Nosotros pensamos que hubo comido mi manager y estábamos cagando el palo increíblemente. O sea, estábamos como tratándolo así de tú, de, sí, a huevo, Ricardo. Claro que sí, Ricardo. Qué pedo, vamos a mamar unas chelas. O sea, el Eduardo estaba diciendo, no, no, vamos a ir a Mazatlán, si queremos, quiero un Lamborghini. Y yo le decía, si no me vas a una PC Gamer, no voy. Y el vato decía, sí. Decía, le voy a, me dijo, ah, ¿quieres para venir acá a controlar una PC Gamer? Te la doy. Y luego nos puso como, por aquí, no, no nos preocupamos. Y yo le digo a Rivaldo, oye, güey, y si de puro pedo es el tío Richie. Y lo me dice, no creo. Al otro día tenía una llamada, oye, Javetes, ¿cómo estás? Para invitarlos, ya ves que ayer acordaban con el, con el señor Ricardo, esto y esto. Y yo, sí, ¿cómo? Y lo me dice, oye, ya otra cosa para que sepas, están hablando con Ricardo Salinas. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, al que le estás diciendo, tal, 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 es Ricardo Salinas. Dice, está bien alivianado, pero tengan cuidado con lo que le dicen. Dice, es un, le dicen, es un señor, recuérdeme. No mames. Yo le dije, si lo de su pana no fue súper broma, no mames. No mames, tú me tanto madres, le estabas hablando a Ricardo Salinas. Pero pidiéndole Lamborghinis, pidiéndole pesas, señor. Si no me das cuatro millones de pesos, no voy. Y el tío Richie, sí, sí, hija, me está así. Me imagino al tío Richie así, güey. Lo que sí pasó fue que dice que, eh, me van a decir, la Lamborghini, le dice, tú vas a hablar de Lamborghini, te doy un Versa si quieres. Un Disa en Versa, güey. Y es que me van a ver. Oye, y fueron a, a ver, a ver el partido en Mazatlán. Sí. Y la policía los detuvo. Sí, nos querían detener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la, porque la policía del estado de Mazatlán nos quería detener. Eran los municipales, los de la, los del estado de Mazatlán, el estadio nos defendieron. Ah, ok, los municipales. ¿pero por qué? Se confundieron gacho, güey. No, o sea, es que, pues, no fue nuestra culpa. Solo llevaban una bolsita atravesada, una gorrita de gallo. Una gorrita de gallo. No, pues, se cuenta que nosotros, eh, desde que, desde que pisamos el aeropuerto, ya fue una locura. Ok. O sea, o sea, todo lo que se vivió allá, era cúmulos de gente, o sea, la gente se... Como si hubiera llegado a Ronaldinho a Mazatlán. No sé, ese así, pero... Yo lo estoy poniendo así, ¿no, Javier? Es como si es Ronaldinho llegara a Mazatlán. No, 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 o sea, no sé si... Es una buena referencia. ¿Tenías un cúmulo de más de 100 personas alrededor tuyo? Sí. Ah, pues, no lo sé bien. O yo diría quizá más de 300, 500, ¿En el aeropuerto esperándolos? No, en una plaza que se nos ocurrió ir. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Y avisaron que iban a estar a esa plaza o fue la gente...? Dijimos 10 minutos antes que íbamos a regalar 200 boletos y se abarrotó la plaza. Hay videos de mi salida ahí de que... Está bien loco. No va bien. Es algo hermoso, muy bonito. ¿Y llegó la poli? ¿Y qué? Ah, bueno, cuando llegamos al estadio pues también llegamos en un BM convertible pasado de la... Con policías escoltándonos blindados así. O sea, nos hicieron ver como hay que hay unos artistas. O sea, que aquí fue una poli o sea, pasaron camionetas o sea, y teníamos un convoy. Ok. O sea, entre policías, en guarro, o sea, todo el pedo. O sea, como que a la verga aquí viene alguien, bueno. Importante, ajá. Y, y, yo sé que Rivaldo somos equisotes, pero, pero vete, o sea, que te vean así y la gente se venía convertible y se vete y son así. Y como somos bien compas saludando, eh, qué pedo. Llegamos al estadio y nosotros nos han dicho a este estadio bien, que le vaya bien caen 5 mil personas. no voy a decir el número que fue, pero sí fueron muchas más de 5 mil. No, se llenó el estadio. Se llenó el estadio. Se llenó el estadio. Y todos estaban aquí en el parco de que, la dupla. No, güey, la gente no estaba viendo el partido. Lo saben ustedes. Algunos, te digo algunos, no todos. Pero una muy buena parte. pero más de 5 mil personas ya estamos confirmados que sí. Sí, hubo más de 5 mil. Sí, no vamos. Y también los que vieron el partido ese día fue una, una gran cantidad de personas porque se rumoraba que íbamos a debutar. Y hay historias oscuras de comentarios que escuchamos por parte de futbolistas y hay historias oscuras de un encuentro que tuvimos con algunos futbolistas muy desagradables. Neta. Que voy a omitir, pero no fue muy grata nuestra estadía. Con los futbolistas. Algunos. Sí, no vamos a decir que todos, pero me imagino que esto ocurre porque pues el futbolista de primera división cumple un proceso largo para llegar a primera división y de repente les dicen oye, igual estos dos chavos debutan acá y yo estaba en ese ambiente. Obviamente a una gran mayoría no les va a agradar. Pues me imagino que el trato hacia ustedes es un poco pues irrespetuoso, digamoslo así. Hostil. Hostil. Irrespetuoso jamás. Hostil. Te hicieron como algún comentario directamente a ti o solo era como se dice. No, pero nos dijeron cuenta que escuchamos. Oh. Y al que pasaste escuchar, o sea, ¿qué decían? Fue feo. O sea, no voy a decir qué decía con respeto, pero sí fue feo escuchar comentarios. No nos sentimos cómodos, abiertamente lo digo. Fue lastimoso, ciertas actitudes, pero tuve un abrazo de Hugo González y eso lo vale para mí todo. Hugo González, para los que no sepan, es exportero de América, exportero de Rayados, y ídolo del buen Javetas. Él no lo sabe, pero yo lo quiero mucho. Ok. Bésense. Hugo González, o sea, obviamente no faníe ni nada, pero... Güey, sí, claro, es un portero bastante reconocido aquí en el Náutico. Y él ya te ubicaba súper, te ubicaba súper. No sé. Seguramente sí. Pero... Si ven en TikTok, Yo a él lo admiro desde años atrás. Qué chido, güey. Oye, güey, y pregunta, Javetas, si a ti Zainas Piego te dice, güey, ¿quieres debutar? ¿Quieres debutar en primera división? Yo te doy la chance de que juegues un partido, güey. ¿Lo jugarías? Depende. Depende de qué. De la situación. ¿Cuál es la situación? Este, me tengo que quedar a jugar más. Ok. ¿Me vas a dar un proceso para entrenar, para prepararme, o me vas a hablar así de una? Así de que, güey, te metes. O sea, si te dijeran vas a entrar de una, no juegas. No, por respeto al fútbol. Ok, claro. Pero si me das un proceso, claro. Ok. Porque yo tuve mi proceso de fuerzas básicas. Digamos que, ok, digamos que si el tío Richi te dice, güey, vas a entrenar seis meses con los jugadores, preparación de, con un entrenador de porteros, como es normal en los equipos de primera división. Es que ahorita entreno, pero no a nivel profesional. Sí. Te vamos a preparar para jugar un partido, güey. Un partido seis meses, güey. Un partido. Vas a debutar. ¿Con tres? Tres partidos. No, no, no. ¿Con tres meses? Con tres meses, dos meses. O sea, porque te digo, no estoy descanchado. Ahorita entreno muy cañón. Sí. Pero no a nivel, o sea, dame dos meses de entrenamiento y acomódame a jugar contra el Puebla. Está bien. Ok. Que son muy buenos. Sí, 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 claro. Notoriamente mejor que yo, pero no me va a tirar el guiñac. Ok. Ok. De contra-trigger estaría muy cabrón, pero ok. Entonces, sí te animarías a debutar si te dan un tiempo de preparación. De preparación, sí. Tío Richie, si está usted viendo esto, hazlo. Hágalo, por favor. Hazlo. Hazlo. O sea, tipo, ¿qué es lo que va a pasar con debut? Sí. Con el reality. Con el reality que van a hacer. Pero bueno, falta que vayamos. Sí. O sea, fuimos, platicamos, todo bien, todo chido. Sí. Pero, vamos, o sea, ¿qué va a pasar? Vamos a ir, vamos a ir. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cuándo? Ok, se tiene que hacer una planeación bien de ver qué va a ocurrir. Pero pues bueno, qué chingón que te animes. ¿Sabe? Bueno, ojalá, Rivaldo, levántate y ven al pinche podcast, pero. Sí. ¿Rivaldo se animaría a debutar en el Mazatlán? ¿Sabes? Lo sé. Ok. Ven al podcast para que te podamos preguntar. Yo no sé. Entrevitero, es que iba a venir, güey, si no me hubiera quedado jetón, cabrón. Iba a venir el cabrón. Muy bien, güey, pues puta, ojalá se haga y si está, te iremos a ver al estadio. Y si les gustaría a ustedes ver debutar a Javetas en el Mazatlán, por favor, coméntenlo aquí abajo y mándenle este video al tío Rich. Y dale a like al video y suscríbase. Oye, Javet, sabemos que tienes una relación muy estable con Rivaldo, que es algo muy bonito lo que actualmente está suscitándose, ¿no? Pero. Coital. Si, si en una situación utópica tuvieras que, suplirlo con alguien más, o sea, ya no vas a poder jugar con él, ya no va a ser tu dupla galáctica, ¿con quién lo suples? No lo suplo, creo otro proyecto. Con Bastión del Pinto. ¡Qué bonito! Sabía que, sabíamos que ibas a responder eso, la neta. La neta, dije, a ver qué dice, pero lo sabió. Ahora te lo voy a cambiar. Se sabe que hay grandes tríos en el fútbol, wey, existió la MSN, existió la BBC, o sea, Messi, Cristiano, Neymar, perdón, Messi, Luis Suárez, Neymar, Cristiano, Karen Bale, y Benzema, si tú y Rivaldo tuvieran que agregar un integrante para hacer el trío galáctico, ¿a quién agregarías? Jamás habría otro integrante. Ah, de plano, es cerrado esto, wey. Hermético. Sí, es una relación monógama. Ajá, es correcto. ¿Por qué? Porque la dupla ya es, ¿sabes? Si hiciéramos un trío, ya no sería la dupla, ya no sería la esencia que la gente quiere de la dupla. Ok. O sea, quizá tendríamos que, hacíamos, haríamos un team. Sí. Ajá. ¿Sabes? Y no buscaríamos tres, quizá buscaríamos un siete. Ok. Ideal. O haríamos una crew. Sí, claro. Pero la dupla es la dupla. Ok. Y la dupla no podría tocarla. No es negociable. Y la dupla nunca muere. No, la dupla no es negociable. Ah, no, no la negociaríamos. Lástima, ya estaría el poderoso del fin. Ok. El del fin podría estar en el team. En el team, en el team de siete. En el team de siete. O en el team de lo que sea. Hay muchos teams, pero, por ejemplo, no, 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 no cambiaríamos la esencia. Ok. ¿Sabes? Entonces, no hay manera. Pero, sí haríamos un team. Ok. Perfecto. Y eso ya lo hemos platicado. No, vamos, pues, no es negociable. La dupla está y se queda. Sí, y se queda. Dale, wey, hermanito, nada más como, como última pregunta, wey. Javeta, tú estés en la sección de a que no me la metes, lo cual suena bastante cachondo. Sí, mucho. Wey, si tuvieras la oportunidad de grabar con algún jugador profesional, Madrid, Barcelona, la Manchester United, quien quieras, wey. Ajá. ¿Cuál sería tu jugador soñado para hacer la sección a que no me la metes? Paco Memo Ochoa. ¿Con Ochoa? Sí. Ok. Antes que cualquiera. Antes que cualquiera tú quisieras hacer ese pedo con Ochoa, con Paco Memo Ochoa. ¿Por qué Ochoa? Soy lo que soy gracias Ochoa. ¡Eh! No, es que... Y Sofí, qué pedo. No, o sea, o sea, bueno, o sea, o, no sé, es la persona que más admiraba en la vida. Sí, no, cabrón, ya me van a mentar la madre aquí 400 personas, pero para mí es el mejor portero en la historia de la selección mexicana. Para mí también. O sea, ok. Y Jorge Campos. Y Jorge Campos es de México Ochoa es de la selección mexicana, es mi opinión. Este, son cosas distintas. sí, muy distintas. Ok, ok, entonces Ochoa, si estás viendo esto, wey, Javeta Segar, ¿quiere grabar un a que no me la metes contigo, wey? Jalas o te pandeas, wey. Jalas o te pandeas, o sea, yo, 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 o sea, sería Ochoa Chicharito, sería Ochoa Chicharito, y Lainez. Eh, Lainez sería padre, pero. Y Bastión del Pino. Creo que sería, eh, me metería a los cinco y me atajaría a los cinco, pero yo estaría muy feliz. Sí, ex portero de Monterrey era una riata, el famosimo Spiderman. O sea, el portero que la selección tuvo que haber tenido. Wey, el que mejor jugó con los pies tenía en su momento. O sea, él y Ochoa para mí, o sea, yo tenía problemas si ponían un partido de Ochoa, un partido de Juna. Ok, son tus tops, wey. Pues ya lo saben, Ochoa, hazlo. Llevo como 17 veces diciendo hazlo. Mi gente, pues ya terminó este hermoso podcast con Jabetas. Jabetas, neta, muchísimas gracias por haber venido, cabrón, ya sabes que te quiero mucho, mi hermano. Ya tenía muchas ganas de que vinieras y la neta, qué chingona plática, cabrón, bueno, hubo de todo, wey. Sí, sí, sí. Hubo de todo, cabrón, y pues neta, agradecidos de que hayas venido, wey, qué chingón. Y que hayas venido el día de la fiesta del primer año de tu hijo. Ahorita Sofi está un poco enojada, sobre todo con Jabetas y conmigo. Sofi, si estás viendo esto de antemano, queremos pedirte una disculpa y invitarte también, estás invitada a venir al podcast. Disculpa de conmigo. No, no, no es mi culpa. No, muchas gracias por venir, hermano. Les vamos a dejar las redes sociales de Jabetas en este momento aquí de Jabetas en el Arco y también las de Jabetas Papá para que lo vayan a seguir a todas sus redes sociales. Por favor, gente, suscríbanse, denle like al canal. Si lo ven esto en Spotify, por favor, ordenen las cinco estrellas y pongan en la campanita tanto en YouTube como en Spotify para que les hagan notificaciones de que haya un nuevo video de un buen pedo, hermanito. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Les agradecemos mucho haber estado aquí con nosotros. Jabetas, neta, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Queda pendiente tenerlos juntos. A ti, Rima, a la dupla, a la dupla queda pendiente y pues nada. Nada, ya vete con tu esposa porque me van a matar. Los que leamos mucho, gente, cuídense mucho, pedorros, y nos vemos hasta la próxima. Bye. La chocan las de los tres. Somos una mierda. Bye.